Si me vengo y yo me quiero conocer, pero no sé cómo le decir tu nombre Si no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir Vámonos, llévame a explorar Que quiero solucir, estrenar de voluntad Porque yo busco un amor exótico, un amor exótico, no quiero Un amor exótico, un amor exótico, no quiero Un amor exótico, un amor exótico, no quiero Un amor exótico, un amor exótico No, 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 llévame a explorar Que quiero conocer este nuevo lugar Que yo busco un amor exótico, un amor exótico, no quiero Un amor exótico, un amor exótico, no quiero Un amor exótico, un amor exótico, yo quiero Un amor exótico, un amor exótico, no quiero Un amor exótico, un amor exótico, no quiero Gracias por ver el video.